Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal que cabalgamos. Perros, sigan ladrando. Ustedes los reciclados de nuevas ideas, solo el nombre tienen. Lo que les sobra son ladrones. Que el ejecutivo haga lo que Bukele y su gente han hecho, apropiarse del pisto, el desarrollo municipal de la gente más pobre, allá donde no llegan las obras públicas, allá donde solo los alcaldes resuelven para poner el chorro, para arreglar los caminos. Se han clavado el pisto de la gente para andar repartiendo, para hacer propaganda. Hoy, este día, me han reportado el departamento de Aguachapán con fotografías abriendo bolsas solidarias, con propaganda política de estos cuervos. Y es justamente que a esta gente, a esta administración, a Bukele, a sus hermanos y a sus empleados, no les gusta escuchar la voz de la oposición. No la aguantan. Yo les quiero mandar un mensaje. Mi nivel de tolerancia, pero mi nivel de resistencia no están hechos en China. Son duraderos y aguantan para todo. Así es que tengo tiempo para ustedes, para atenderlos. Y para representar dignamente los intereses del pueblo salvadoreño, que se ha ganado su democracia y su libertad, con mucha y mucha sangre, sacrificio y esfuerzo. Bukele, los empleados están alrededor de él. Es que yo no les puedo llamar ministros. Queridos amigos, no les puedo llamar así. No tienen un estatus de ministro, no tienen esa calidad. Son personas que permanentemente vienen aquí a cucar a la Asamblea Legislativa, a buscar que los diputados, los parlamentarios, representantes legítimos del pueblo, se rebajen al nivel de ellos. Eso no lo podemos hacer. Es como cuando las águilas van en vuelo. ¿Saben ustedes que se les prenden algunas veces los cuervos para quererles picotear el cuello a las águilas? Los cuervos. No estoy hablando de las colondrinas. Los cuervos. Esos son cuervos. Y les quieren picar el cuello. ¿Ustedes creen que las águilas se despeinan con los cuervos? No, hombre. No se despeinan. Lo que hacen las águilas es volar más alto. Y eso es lo que los diputados estamos todos llamados a hacer. Volar más alto. Entonces, ahí se les acaba el oxígeno a los cuervos y se caen por su propio peso. Eso les va a pasar a estos el 28 de febrero. Dejemos que los cuervos se caigan por su propio peso. Pero bien, se han apropiado, no solo han retenido los fondos municipales, se los han apropiado, los han gastado, quién sabe en qué, y no le quieren dar cuentas a nadie. Por supuesto que les conviene más esconder toda la suciedad bajo la alfombra, querer llegar al 28 de febrero para que el pueblo no sepa en qué han malgastado, sobrecomprado, autocomprado, a través de explotar la tragedia de nuestra gente en la pandemia. Hay un artículo de la Constitución de la República que prohíbe, proscribe que el Ejecutivo haga lo que Bukele y su gente han hecho, apropiarse del pisto, el desarrollo municipal de la gente más pobre, allá donde no llegan las obras públicas, allá donde solo los alcaldes resuelven para poner el chorro, para arreglar los caminos. Se han clavado el pisto de la gente para andar repartiendo, para hacer propaganda. Hoy, este día, me han reportado el Departamento de Aguachapán con fotografías, abriendo bolsas solidarias, con propaganda política de estos cuervos. Francamente, gente de todo el crédito, abriendo las bolsas y sacando de las bolsas pagadas con los impuestos del pueblo salvareño del pisto que le han robado a los alcaldes, a los consejos municipales, para el desarrollo municipal, para la gente más pobre y más vulnerable del Salvador, para hacer propaganda para estos. Seis meses ya que se han apropiado el dinero del desarrollo municipal. ¿Cómo no vamos a buscar autorizar con la dispensa de trámites promovidas que se pueda extender, multiplicar los peces del poco dinerito con el que cuentan las alcaldías para el desarrollo municipal? Por supuesto, entonces, que estamos de acuerdo en el fondo de lo solicitado a través de esta pieza de correspondencia. Quiero con la venia del señor presidente, en fin, haciendo uso del cargo de directivo con excusa de todos mis colegas diputados de mi pueblo, de mi gente, pero notificar que después de 10 días de haber sido suspendido ya por tercera vez de mi cuenta de Twitter, este día me la han rehabilitado. después de haber hecho muchísimos esfuerzos para que me la rehabilitaran. Y es justamente que a esta gente, a esta administración, a Bukele, a sus hermanos y a sus empleados no les gusta escuchar la voz de la oposición. No la aguantan. Yo les quiero mandar un mensaje. Mi nivel de tolerancia, pero mi nivel de resistencia no están hechos en China. Son duraderos y aguantan para todo. Así es que tengo tiempo para ustedes para atenderlos y para representar dignamente los intereses del pueblo salvadoreño que se ha ganado su democracia y su libertad con mucha y mucha sangre, sacrificios y esfuerzos. Hay una coincidencia, hermanos, compatriotas, entre los más emblemáticos representantes de la letra sea española y alemana. Ustedes saben que en 1605 se escribió la obra Cumbre de Cervantes. El Quijote de la Mancha. Sancho, dejad que los perros ladren. Es señal que vamos cabalgando. Goethe, representante emblemático de la lengua alemana, 1808. Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal que cabalgamos. Perros, sigan ladrando. Ustedes los reciclados de nuevas ideas solo el nombre tienen. Lo que les sobra son ladrones. Dale like y comparte este poderoso video y no te olvides de seguirnos. Somos Noticiero Sivar Time.